¡Hey! Hola a todos, yo soy Kawi y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar cómo aumentar el trastero. Chicos, ya sabéis que es una de las nuevas funciones que nos trae la nueva actualización y así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero, tenemos que revisar nuestro buzón, chicos. Al revisar nuestro buzón veremos que NookIn nos dice que nos ofrece un nuevo servicio para los que tengamos la casa ya mejorada al máximo. Si no tenemos la casa mejorada al máximo, no se puede aumentar el trastero. Una vez tengamos la casa aumentada al máximo, tendremos que ir a hablar con Tom Nook al ayuntamiento. Una vez llegamos al ayuntamiento, solo nos tenemos que sentar aquí con Tom Nook. Tendremos que elegir la opción de se trata de mi casa y en este caso tendremos que darle a ampliar el trastero. Pero no nos saldrá gratis, chicos. No nos saldrá gratis. Si os parecía ya mucho lo que pagamos por la casa, esta vez ya no es tanto, pero nos va a hacer pagar 500.000 vallas, chicos. Nos va a hacer pagar 500.000 vallas. Y una vez pagado esas 500.000 vallas, tendremos que esperar un día a que se haga la reforma. Una vez pedida la reforma, solo hay que esperar un día para ver el aumento del trastero. Así que vamos a ver cuánto ha aumentado. El trastero actualmente en la casa mejorada al máximo se podía hasta 1.600, ¿vale? Hasta 1.600 cositas que podíamos almacenar en el trastero. Pero una vez pedida la ampliación y pasado un día, vemos que nos caben ahora hasta 2.400 cositas en el trastero, chicos. Han aumentado 800.000. La verdad es que está súper, súper bien. A mí ya se me estaba quedando un poquito corto y estaba pensando en crearme un segundo personaje si se me llenaba. Pero ahora con la actualización ya no hace falta. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado un montonazo este vídeo. Si es así, dejar vuestro súper like. Suscribiros aquí abajo. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que lleguemos a más gente. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y también os dejo por aquí en la i los vídeos que he subido sobre la nueva actualización por si les queréis echar un vistacito. Así que nada, nos vemos muy prontito con un próximo vídeo. Adiós.